¡Woo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Facto! ¡Facto! Es hora de irme Porque mi Dad Noh acaba de caer en el mundo de los árboles Jevan ¡Qué cosa! Eso Jevan Porque yo, mira nada más todas estas cosas que tengo que llevar Este duendecillo se estaba moviendo en la noche Verás, la primera noche que venimos Ya pues yo me estuve queriendo acostarme No podía dormir, llegamos a las 2 de la mañana El Fernando y los otros ya se durmieron Y yo así estoy pensando en cómo dormirme Me doy la vuelta a un lado, me doy la vuelta al otro lado Y no podía dormirme Doy la vuelta a la almohada Tampoco Mejor veo al techo Tampoco Veo al duende Así me quedé, así quietito, quietito viéndole, viéndole Y hasta que pasó algo ¡Me dormí! A mentira, no se la crean No se la crean No pasó nada con este duende Creo que ya es hora de irnos del hostal Vamos a visitar algunos lugares maravillosos Y bueno, gracias, hostal de molino blanco Este es mi outfit Creo que solo me cambié la camiseta y ya está ¿Miras esto? Venga a ver esto ¿Qué cosa? Yo pensé que... Estaba escondiendo... Yo pensé que estaba en el espejo ¿Qué? Yo me estaba escondiendo para que no me vea Y me vea Por el espejo ¡No puede ser! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa espejo? Solo este baño es más grande que mi cuarto No, la mitad de tu cuarto es este baño Llevemos la mitad de este cuarto Llevemos la mitad de este cuarto Llevemos, marquemos No es cierto Si, pero estamos... Este techo está bonito, ve Muy bonito Nada no cocinamos en esta cocina ¿En serio? Nada, nada Ni un cafecito ni... No, no, no ¿Qué? ¿Qué pasa? Ustedes dijeron que vamos a cocinar un pastel Y jamás lo hicimos Pastel a la leña No pudimos hacer Pero en este momento ya nos vamos a conocer La casa del árbol Así que... Ya estamos tristes Porque nos vamos dejando este hermoso lugar Así que acompáñenos Miran eso Wow, una cascada en media de la ciudad ¿Cómo se llama esta cascada? La Virgen ¿Qué? Único en baños de la ciudad De la ley de Esa cascada llamando La Virgen Wow Así que me ha dejado estar atendido Mira nomás ¿Dónde vas a ver una cascada en medio de la ciudad? Solo en barco Dos, tres, arriba a los pies Tranquilo ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve! Esperen, no, no empujen ¡No empujen! ¡No empujen! ¡Entren en confianza! ¡No empujen! ¡No empujen, hijo! ¡No empujen! ¡No empujen, mira! ¡No empujen! ¡Esta es! ¡Dale! ¡Por miedosa! Si estuve mareado, por eso digo, no, no Lo que me voy a tener recién bien De una me mandé Pero estaba bueno, no es cierto Estuvo bueno Dale, dale ¿Ves? No sentir fierasazo que va a mandar, hijo Bueno, sí Y bueno, en este día Vamos a navegar por el río Pastaza Y va a estar súper, súper divertidísimo Ah, divertidísimo Ah, sí, divertidísimo Todavía estamos en la provincia de Tungurahua Pero espero que mis hermanos no se caigan al río Ah, no, yo me preocupo de aquí ¿Por qué? Ustedes no saben nadar ¿Por qué tú no puedes hacer eso de navegar? Pero sí voy a estar con chaleco Pero no saben nadar Yo creo que tengo que lanzarme el río para ¿Por qué no nos enseñaste en este momento a nadar? Tengo que enseñarles en la piscina Como les voy a enseñar en un río Que está de corriente para abajo Pero bueno Vamos a estar demasiado protegidos Con unos guías Con gran experiencia Vamos a estar amigos Todos los cuerpos adelante Extiendan el remo Lemo vertical Y el cuerpo se va hacia atrás Todos los cuerpos atrás Dome el cuerpo 1, 2, 1, 4, alto ¿Eso? ¡Nos queremos! ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Adentro, adentro! ¡Vamos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! Está interesante. Un, dos, dos, tres. Compas. ¡Hola! ¡Nos chocamos! ¡Ay, Dios! ¡Ah, chaval! ¡Ah, chaval! ¡Han hecho la primera parada! ¿Y cuando le digo? ¡Vemos arriba, tigre! ¿Cómo se hace? ¡No! ¡Yau! ¡Aquí va el mundo, tres! ¡Arriba mis tigres! ¡Yau! 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 ¡Ay, Dios! ¡Dale duro! ¡Ahora sí nos tocó! ¡Nos tocó con los manos! ¡Alto! ¡Ahora sí nos tocó con los fuertes! ¡Cuidado! ¡Alto, alto! ¡Fuerte adelante! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte! ¡Dos! ¡Alto! 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 ¡Fuerte adelante! 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 esta es la primera parada que hicimos, superamos el obstáculo cuantas paradas crees que son? algunas pero son algunas paradas, pero tenemos que ir a conocer algo maravilloso que hay acá a mi si me asustó, pensé que voy a asuchar la cámara yo si me asusté demasiado amigos son tres paradas, son tres paradas, nos faltan dos mira nada más dijo que caminemos despacio porque estas piedras son muy recalosas acá hay una pequeña cascada que hermoso vi, esta muy lindo esto creo que va a ser más frío que el río dale dale una cascada de lluvia increíble ahí, miren miren nada más esta parte, es una roca enorme y aquí esta una cascada pequeña dice que si caes esto se cae ya a ver hagamos la prueba ahora es hora de la segunda etapa viene, viene, viene 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 son las personas que nos van a salvar en este momento miren como esta, aquí si se lleno de agua uno dicen que más abajo hay una roca que nos podemos, si nos reman bien nos podemos caer así que tienen que remar bien creo que ahora nos vamos a enfrentarnos a un codo hecho en zig zag vamos pero si lo hacemos muy bien saldremos sin dificultades pero si es que no lo hacemos bien y sin coordinarnos nos vamos a voltear ya vale cuidado alto alto Hemos superado los obstáculos y vamos a continuar Uy no estoy algo nervioso, me latí el corazón, pensé que ya me caía El bote hay no ¿Y tú? Tengo agua al oído ¿Por qué? Ah, tú eres el que estaba al frente, ¿verdad? No, primerito, yo también dije No, yo ya No, si me está ahogando Si ahogas, no ve No puedes respirar Vean nomás, pero superamos este obstáculo, pero está buenísimo, me encanta Este es conocido como río verde, es por el color del agua Miren nada más, está todo verde No contamina Uy, esta agua está limpia y verde Y acaba de llegar el Fernando Cuando diga tres, ¿no? Tres, ¿qué? ¡Tres! Fernando, calle se ahoga Dale, niño Ay, ¿estás bien? ¿Estás bien, niño? Me traje agua Es que no, no te puse así de una rica a parte de la nariz ¿Qué? Tenía que taparse la nariz para que... Yo no me tapé Yo si no se metió agua a la nariz Sí, por eso casi me ahogo ¡Qué rico! No Dios Se me metió el agua Pero está bueno Es una resbaladilla natural Hecho de piedra Construido por los mayas ¡Eso es! ¡Párate, párate! ¡Párate, párate! ¡Párate, párate! ¡Párate, párate, párate, párate! ¡Párate, párate, párate! ¿Preparados para los de Congraventa? Acá vamos ¡Adevantes! ¡Un, dos, cinco! ¡Dos, tres, tres, cuatro! ¡Miren nada más! ¡Gol! ¿Sintieron ese impacto ustedes también? Sí, estaba buenísimo. ¿Qué se siente ir adelante? ¿Mandev? ¿Qué se siente ir adelante? Siento que todo el agua me está golpeando. Y otro obstáculo de ir en esta parte es cuando te golpeas en las drogas. Yo te he visto. Te golpeas directamente en las nachas. ¡Fuerta adelante! ¡Uno! ¡Dos, dos, tres! Todo el agua se confina a la cara. ¡Ve, ve, ve! ¿Habiste? ¿Habiste? Se emociona, se emociona. ¡No! 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 ¡Viste que no murió! ¡Mira! ¡La ballena es jorobada! ¡Vela, el agua! ¡Mira! Está contaminada. ¿Esta agua es con tu copa? ¡No se ve la boca! ¡Oh! Creo que sí. ¡Mira! ¡Mira! ¡Esta agua está contaminada! ¡Negrísima! ¡Mira! Esa agua es virgen, lo siento mucho, me equivoqué, dice que es virgen, pero se le sucia, no, y el olor, ah, huele a tierra, huele a tierra, entonces, esa agua es virgen, amigos. Y bueno, estamos buenísimos, nos esperemos en la próxima ocasión.